Sergio, muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Algo que acotar? Que la Argentina tiene una matriz tributaria regresiva, no hay dudas. Que en la Argentina paga mucho más aquel que cobra un plan social que aquel que tiene un patrimonio muy grande, no hay dudas. Porque además está mucho más castigado el consumo que el patrimonio en la Argentina. Y que tenemos que darnos una discusión profunda sobre el régimen tributario, entendiendo además cuáles son las fortalezas de nuestra economía, cuál es el rol de la PYME en el PBI, el tema federal. No podemos tener la misma presión impositiva en el kilómetro cero que en el kilómetro 1500. ¿Y es algo que están estudiando los equipos técnicos? Es algo que forma parte de alguna manera lo que el 11 de diciembre pretendemos que empiece para la Argentina. Un sistema impositivo más justo, más progresivo, que de alguna manera promueva la generación de empleo y la inversión con un régimen además segmentado, un régimen absolutamente diferenciado para lo que es PYME y comercio, entendiendo que representan el 70% del empleo en la Argentina y entendiendo además que volver a encender la economía necesita inexorablemente la recuperación de la capacidad de compra, la capacidad de consumo. Necesita volver a poner el ojo, la mirada y la atención de la política económica en el mercado interno. ¿Y Sergio, dentro de ese tema, un impuesto a la riqueza como el que está planteado? A ver, lo primero que tenemos que mirar es que en el impuesto a los bienes personales está mucho más castigado el inmueble de aquel que tiene un taller que la cuenta en Suiza de aquel que tiene la plata en Suiza. Sí, digamos que... Mismo valor. Sí, pero digamos que el impuesto a los bienes personales hoy recauda 23, o sea, dicho de otra manera, esos 5.500 millones es 20 veces lo que recauda hoy bienes personales. Claro, pero con un agravante. Está mucho más castigado en bienes personales el taller, de aquel que tiene en su casa un tallercito, pero lo tiene dentro de su patrimonio personal, que el mismo monto, 100.000 dólares, en una cuenta en Suiza. Está mucho más castigado en la tabla de imposición en bienes personales un inmueble que la tenencia de dinero en el exterior. O sea, la modificación de bienes personales podría ser... Me parece que hay que tener una mirada integral, que no se puede plantear que se pesca, digamos, en una sola pecera, porque en la Argentina además tenemos un 40% de la economía informal, porque tenemos que mirar lo que nos está pasando con parte de la cosecha que sale de manera ilegal de la Argentina y vuelve, digamos, por la hidrovía, porque tenemos que mirar lo que nos pasa con el régimen de lo que es el IVA-DGA en materia de mayor castigo o mayor carga para lo que son manufacturas de origen industrial que para lo que son productos primarios. Se ve claro en el complejo oleaginoso, en el complejo soja. Es decir, hay que poner una mirada comprensiva e integral del sistema impositivo, entendiendo además que Argentina es un país federal y que tenemos que alentar a que ese régimen tributario tenga federalismo. Sigo por un tema que vos conocés muy bien, porque estuviste a cargo de él, que es el sistema jubilatorio. No son pocos los economistas y de diversas líneas políticas que sostienen que algo hay que hacer con el sistema jubilatorio actual, que es insostenible tal como está en el mediano y largo plazo. ¿Coincidís? A ver, lo primero que me gustaría es plantear que la lógica del sistema de seguridad social que nació a la luz de la revolución industrial está en el mundo en discusión. Cuatro activos, cuatro trabajadores financiando un pasivo con el aporte personal y la contribución patronal era sobre la dinámica de la revolución industrial. Cambió la expectativa de vida, la gente vive más tiempo, cambió el mercado de trabajo, cambió el tiempo en el mercado de trabajo. Antes vos hablabas de un jubilado del ferrocarril, de un jubilado de la Ford, de un jubilado de gente que hacía toda su carrera en un mismo lugar de trabajo. Hoy el promedio de duración es de casi cinco años y el tiempo máximo promedio es siete años y tres cuartos. Ya no veinte. Ya no veinte, treinta años en la misma empresa, con lo cual el aporte personal va variando y ese aporte personal variando tiene la dificultad de que la peor situación en términos de aporte individual se da al final de la carrera laboral. O sea, a los 55 años para el mercado laboral sos viejo y te vas al monotributo y tenés el peor aporte y el sistema de cómputes sobre los últimos diez años. O sea, algo hay que hacer. Pero la Argentina también es cierto que en el marco de la locura de la instalación del sistema de capitalización, digamos, yo diría casi por accidente, se encontró con una cosa bastante buena, que es que tiene un régimen mixto. Hoy el 60% de la seguridad social se financia con cotizaciones, aportes y contribuciones, y el 40% de la seguridad social se financia tributario, es decir, con impuestos. Cuando vos compras cigarrillos, cargas nafta, o compras algo en el supermercado, o cuando alguien exporta algo, pagas jubilaciones. O sea que parte del problema que en el mundo hoy se discute respecto de los sistemas de seguridad social, la Argentina lo tiene resuelto. ¿Cuál es el problema? El problema es que al sistema de seguridad social argentino le han cargado gastos que no son en origen de la seguridad social. Por ejemplo... Y entonces... Aguache. Por ejemplo, Aguache. Que en realidad, la lógica es que tenga financiamiento del tesoro. Es decir, es un esfuerzo no producto de la lógica intergeneracional que tiene el sistema de seguridad social, sino de la lógica de administración de la emergencia que tiene que tener un Estado frente a una crisis social. Ese tipo de situaciones han ido desnaturalizando la idea de que el ANSES es sustentable o no. Entonces, también ahí hay que darse una discusión honesta, sensata, sincera, respecto de que una sociedad que cuida a sus mayores es una sociedad que paga buenas jubilaciones. Y una sociedad que abandona a sus mayores lo que tiene es una baja tasa de cobertura, una baja tasa de sustitución de salario, y condena a muerte o a la pobreza a su población adulta mayor. Nosotros tenemos que elegir qué país queremos. Yo quiero un país que cuide a aquellos que se retiran del mercado de trabajo. El tema es cómo se financia. Entonces, está claro que hay una parte del Producto Bruto Interno que tiene que estar asignado al cuidado, a ese pacto intergeneracional que se construye, en el que, digamos, la población económicamente activa sostiene a los que se retiran del mercado de trabajo. Te invito a escuchar, después seguimos con la entrevista, en base a lo que aporta José Nathan, son un análisis sobre tu rol y sobre las dificultades que va a enfrentar el Frente de Todos para, imagino, conciliar todas las distintas posiciones de los distintos segmentos que lo conforman. ¿Te parece? Me parece bien. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Marcelo. Vamos a analizar, como vos decías, cuáles son los diferentes segmentos, sectores, dispositivos, liderazgos, estructuras, instituciones que conforman el mapa del peronismo realmente existente. Suslov era un dirigente soviético, fue el inventor, el creador de la idea del socialismo realmente existente. Fue director del Pravda, el diario de la Unión Soviética, y creó esta expresión. Bueno, el peronismo realmente existente, es decir, el peronismo con el cual se va a encontrar Alberto Fernández una vez que llega al poder. Lo podemos graficar o sintetizar en este mapa, en esta especie de estrella de seis puntas que hemos creado con el equipo creativo de ese 5N, y que está integrado, mirá, por seis sectores. El primero son los gobernadores. Hay 14, 15 gobernadores del Frente de Todos, 16... ¿Los pones primero por algo en particular? No, simplemente por orden de aparición. No tengo ninguna preferencia, ni creo que uno sea más poderoso que el otro, por lo menos en los términos en los que los estoy acomodando. Entonces decía, 15 gobernadores del Frente de Todos, más Córdoba, más veremos Mendoza cómo le va, más quizás la ciudad de Buenos Aires, si se cumple la profecía de que la reta ya fue. Son la estructura de poder territorial, el dispositivo territorial sobre el cual se va a parar Alberto Fernández para gobernar a partir del 10 de diciembre, si es que resulte efectivamente elegido presidente. Uno dice 15, 16, 17 gobernadores. Ahora, los gobernadores conforman un universo absolutamente heterogéneo. Uno puede pensar qué tiene que ver la realidad de Tierra del Fuego, una provincia de 150.000 habitantes en el sur de la Argentina con la realidad que yo, de Omar Perotti en Santa Fe, una provincia que en PBI, territorio y población es más o menos el equivalente a Uruguay. Son realidades absolutamente diferentes, pero son un primer núcleo. Segundo núcleo, intendentes del conurbano. Es probable, Marcelo, que después de las elecciones a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, el macrismo termine perdiendo prácticamente todas las intendencias del conurbano que supo conquistar en 2015, salvo San Isidro y Vicente López. Hay que ver ahí cómo le va en Lanús y Pilar, pero es probable que termine perdiéndolas. Bueno, los intendentes del conurbano son, a diferencia de los gobernadores, jefes de distritos que si bien obviamente son diversos, cada uno tiene su realidad y demás, tienen problemas muy comunes. Uno podría decir necesidad de protección social, necesidad de obra pública de cercanía de manera urgente y asistencia a las pymes, es decir, mucha presencia del Estado en el corto plazo es lo que van a necesitar los intendentes del conurbano. En tercer lugar, el movimiento político cultural kirchnerista. Digo movimiento político cultural kirchnerista, me parece que el kirchnerismo a esta altura no es solo un conjunto de dirigentes, sino también una serie de valores, una historia, un liderazgo, unas sensibilidades, es decir, es algo más que un sector del peronismo, el kirchnerismo a esta altura del partido. Va a tener unos cuantos diputados y senadores, va a tener la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, quizás Mendoza, pero es también un movimiento que penetra culturalmente en un sector importante de la sociedad. Cuarto lugar, está sentado su líder en la mesa, Sergio Massa, el frente renovador que también supo tener en su momento una treintena de diputados, supo tener una serie de intendentes que le respondían, hay que ver si eso no termina confluyendo dentro del peronismo, tal vez Massa pueda hablar de eso después, pero es también otro sector que forma parte de este enorme dispositivo que es el frente de todos. En quinto lugar, los sindicatos. El 40% de los trabajadores registrados argentinos, Marcelo, está afiliado a algún sindicato, lo hemos hablado 20 veces, Argentina tiene la tasa de sindicalización más alta de América Latina, por dar un ejemplo simple, solo el gremio de comercio concentra un millón de afiliados, los sindicatos tienen las obras sociales, tienen hoteles, tienen recursos, tienen liderazgo, tienen en muchos casos el apoyo de sus afiliados, los sindicalistas tienen el apoyo de sus afiliados, es decir, conforman también un sector importante, un factor de poder importante que a su vez también es heterogéneo, no es lo mismo el sindicalista industrial del sector privado que tiene que luchar no solo por el salario sino también para evitar el despido, que el sindicato estatal que solo está mirando la cuestión del salario y menos la del despido, bueno, hay realidades también diferentes hacia adentro del entramado sindical y por último los movimientos sociales también muy diversos, también divididos entre diferentes sectores que hoy manejan en números redondos unos 600.000 planes entre planes de empleo, Hacemos Futuro y demás. Lo que yo quiero plantear, Marcelo, es que Alberto Fernández va a estar parado en el centro de esta estresa de seis puntas, va a tener que conciliar intereses y eso desde, que yo, la comodidad de un estudio de televisión se dice fácil. Ahora, un ejemplo muy claro que me parece que ayuda a ver cómo los intereses de algunos de los integrantes de este dispositivo no son necesariamente convergentes. Por ejemplo, los intendentes del Conurbano decíamos van a necesitar un Estado fuerte dotado de recursos de manera muy urgente, en el corto plazo, necesitan un Estado con mucha plata rápido y no hay muchas formas en un Estado de financiar una economía en recesión en las que el Estado pueda financiarse. Una es, por ejemplo, tocando retenciones que están insólitamente congeladas por decisión de Macri. Entonces, los intendentes del Conurbano necesitan plata, el Estado necesita, por ejemplo, aumentar retenciones para financiarse. Ahora, los gobernadores de las provincias del centro de la Argentina, Omar Perotti, Schiaretti, etcétera, van a aceptar, les va a gustar que aumenten las retenciones, que el gobierno toque las retenciones, dado que gobiernan sobre provincias ojeras. Bueno, ahí tenés, me parece importante señalarlo, un ejemplo muy concreto donde se verifica que esta estrella que parece muy armónica cuando uno la cuenta así en un estudio de televisión, una vez que Alberto asuma el gobierno puede empezar a chocar. Qué difícil, ¿no? Conciliar todo eso. Sí, en realidad lo más difícil es lo que empieza el 10 de diciembre por la herencia, ¿no? Argentina pierde todos los días entre 100 y 150 millones de dólares de reserva, el gobierno nacional vive una pérdida de credibilidad que hace que el desastre de Macri de estos años se vaya grabando día a día y lo que necesitamos es de alguna manera saber cuál es el piso sobre el cual arrancamos. Creo que es muy importante que en estos días de acá la elección tengamos contundencia respecto del camino que empieza el 10 de diciembre porque hay que devolverle la esperanza a los argentinos, pero también que tengamos un diagnóstico claro del Estado de la Nación, tanto les gustó hablar del Estado de la Nación porque en definitiva la deuda contra PBI, la caída del nivel de actividad, el nivel de desempleo creciente, la caída del poder de compra de salarios y jubilaciones genera una bomba de tiempo que hay que desactivar cable por cable. Yo ahí tengo una mirada muy alentadora respecto del rol de Alberto en esa centralidad de esa supuesta estrella de seis puntas. Primero que esa estrella no son seis puntas que apuntan cada una para un lado distinto. Me parece que hoy hay una convicción de que la tarea que viene es titánica, de que devolverle a los argentinos una Argentina de producción y trabajo, devolver la esperanza de que el país funcione de manera normal, de alguna manera nos obliga a todos a saber que todos tenemos que poner. Digo porque habiendo hablado con empresarios, trabajadores, con gobernadores, con intendentes sobre la necesidad de recorrer el camino de un acuerdo económico y social, yo tengo la convicción de que hoy todos, absolutamente todos, saben que vamos a una Argentina en la que el 10 de diciembre un acuerdo económico y social para el primer año de gobierno y un consejo económico y social que además defina políticas plurianuales de instalación y funcionamiento en varios años. Un acuerdo con la oposición es un camino absolutamente imprescindible y posible. y creo que en eso las condiciones de liderazgo de Alberto, ese sentido común, esa capacidad de diálogo, lo ponen en un lugar que permite traccionar a esas seis puntas de la estrella. Ahora, vos hablabas del primer año, sos consciente que, y esto lo dicen economistas del oficialismo, economistas de la oposición, economistas independientes, el primer año es con alta probabilidad un año de recesión. Y es el primer año de un gobierno que, como todo gobierno, empieza generando expectativas. Eso tiene un riesgo de desilusión si no queda muy claro que es inevitable un primer año de recesión dada la inercia, dada la herencia. Vos recién cuando hacías la presentación del informe hablabas de las pocas promesas de Alberto. Y creo que precisamente tiene que ver con eso, con la idea de mostrarle a los argentinos que en ese camino que tenemos que recorrer para recuperar el trabajo, la producción, el mercado interno, para ganar en capacidad exportadora, para construir un Estado que tenga equilibrio fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo. Tenemos que avanzar en una tarea en la que todos tenemos que poner algo de nosotros. A mí lo que me gusta de esa estrella o de esas seis puntas es que todos somos conscientes de que el tiempo que viene es un tiempo de poner el hombro y no de ver quién tironea del mantel de la manera más fuerte posible. Yo veo esa actitud, eso me genera mucha esperanza, pero además me genera la convicción de que más allá de las dificultades producto del fracaso de Macri, vamos a poder recorrer rápidamente el camino para volver a poner de pie a la Argentina. ¿Qué fue lo que, vos que lo conocés muy bien, qué fue lo que más te sorprendió de lo mal que gobernó Macri? También no lo conozco, ¿no? Lo conocí en enero del 2016 personalmente, lo había visto dos veces en mi vida antes, pero a mí me parece que no es que gobernó mal, Macri está haciendo lo que vino a hacer, concentración de la riqueza, primarización de la economía, un Estado, digamos, que se ausenta de sus obligaciones principales, un mercado que lo resuelva todo, y sus 20 amigos con tarifas en dólares transfiriendo dividendos al exterior, que es lo que hizo el diciembre año pasado, Central Puerto y en él, por ejemplo. Macri como cualquiera quería mantenerse del poder. Pero tienen una mirada de la Argentina muy particular, yo creo que el problema de fondo es que no conocen la Argentina, que no entienden que el 70% del empleo lo generan las pymes, que no entienden el peso en el producto bruto, pero también en el nivel de actividad de la economía de clase media, que no entienden la dificultad que genera las distancias de la Argentina y esa necesidad de tener una mirada federal, no lo entienden. Últimas dos preguntas, la primera, después del encuentro, ese abrazo con Cristina en un acto, no me acuerdo dónde fue, ¿en Córdoba? No, en Malvinas, Argentina. En Malvinas. Pero, sí, a ver, volviste a tener relación, ¿cuál es la relación? En realidad ese encuentro fue después de varias reuniones que habíamos tenido y sin duda que nos mueve a los dos y a muchos o a la mayoría de los que integramos el Frente de Todos, primero la preocupación por ver que el fracaso de este gobierno y de este sistema económico está generando un daño enorme en los sectores más vulnerables de la Argentina. y después desde el punto de vista personal la posibilidad de tener un diálogo sincero, honesto, entendiendo que no en todo vamos a coincidir, que del pasado claramente surgen diferencias, pero que el presente de fracaso de la Argentina nos obliga a pensar en el futuro. ¿Mantenés diálogo fluido, frecuente? La habitualidad que hace falta. Y la última, te lo planteaba al comienzo, hay quienes dicen que es más allá de que el lugar natural en el que recaerías si se dan los resultados que todos esperan es la jefatura del bloque oficialista de diputados, hay quienes dicen que aspirás a un cargo en el Ejecutivo. No, primero yo no tengo ninguna cuestión de aspiración o de discusión de cargos hasta el 28 de octubre, segundo, creo que el diseño del gobierno es responsabilidad y facultad de Alberto como presidente y creo que si lo que tenemos es vocación de poner el hombro, lo que tenemos que hacer es poner el hombro, no ver cuál es el lugar de cada uno. ¿No se charló con Alberto? ¿No se insinuó? No, lo que Alberto planteó públicamente es, digamos, que la responsabilidad del acuerdo económico y social va a estar en la Cámara de Diputados y que aspira a que yo presida la Cámara de Diputados, pero la verdad es que hoy te diría que estoy haciendo con mucha alegría y con mucha tranquilidad campaña convencido de que lo mejor que le puede pasar a la Argentina para los próximos cuatro años es que Alberto sea presidente. Me surge con convicción porque además tengo una mirada compartida de, digamos, muchos años coincidiendo aún en las diferencias con otros sectores políticos con los que hoy construimos el frente de todos y entiendo que hoy mi tarea y mi responsabilidad es decirle a los argentinos que se queden tranquilos que el 10 de diciembre empiece una nueva etapa y que se termina este sufrimiento al que nos ha sometido este gobierno. Te agrego una si tuvieses que quedarte con un funcionario del ejecutivo de Macri de primero o segundo nivel alguien que te haya parecido como un buen administrador un buen gestor un buen político Me parece que Rogelio Frigerio tuvo vocación de diálogo y no tuvo poder porque Macri no cree en el diálogo y entonces su voluntad en la búsqueda de consensos con los gobernadores chocaba todo el tiempo con la necedad y la soberbia de Macri y con el autismo de Marcos Peña creyendo que la realidad que él construía con los trolls era la realidad de la Argentina y me parece que hizo un buen trabajo gerencial de gerenciamiento y de ordenamiento de las cuentas el interventor de PAMI de PAMI Sergio gracias por venir no por favor no por favor